Primero que nada, ¿cómo se siente? Muy feliz, muchas gracias a, primeramente a Dios y a usted por su trabajo que pues tengo la residencia y me voy a la mente muy feliz. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Tiene algún plan especial, algo que quiera hacer? ¿Se va de fiesta, se va de viaje? ¿En un centro se va de viaje? No, yo quiero pedir a una beca que perdí en la high school porque no la tenía. Para seguir estudiando, porque me la merezco. Yo fui la número uno de la high school y creo que hoy la puedo tener. Claro que sí. ¿Y qué es lo que usted quiere estudiar? Quiero estudiar negocios y también me gustaría ser policía. ¿En serio? Sí. Ok. ¿Y qué fue lo que le trataba de ser policía? Me gustan las leyes y me gustaría entender a los policías porque mucho de hispanos dicen la policía es mala pero realmente es en su trabajo. No, eso es cierto. ¿Y siempre le ha gustado su intención de ser policía? Este año me ha llegado más. No porque antes quería ser enfermera pero no creo que lo haga porque cuando veo la sangre creo que me voy a desmayar. Entonces, policía sería mejor. Excelente. ¿Hay alguna rama de la policía específica que le guste? ¿Detective? Primero empezar como del estado y ya después ir creciendo. Ok. Y obviamente con eso le ayuda mucho entonces. Bastante. Poder comenzar en ese camino. Me alegra mucho entonces que esto le abra esa puerta que entonces usted quiere. Y describa cómo fue su experiencia. ¿Usted siente que fue un proceso relajado? ¿Cómo usted se sentía durante el proceso? Sí. Pues relajado para decirle. No tenía preocupación porque todo estaba muy bien. No había problemas. Usted hizo todo su trabajo. Le diría excelente porque no más tuve que venir tres veces después de la primera y aquí estamos con la residencia. Perfecto. Pues me alegra mucho realmente que te haya funcionado y le deseo lo mejor obviamente ahora con este sueño que usted tiene. Y le doy gracias entonces a usted por realmente ayudar a nosotros. Y a usted por su trabajo. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias.